...y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza en tu futuro. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Feria y esperanza cuando no puedas seguir. En tu mundo he hecho pedazos. El Señor guiará tus ojos en paz. En medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela a gloriar. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Tienes la tormenta cuando no puedas seguir. Gracias por ver el video